Seguimos acá en el atol de elote, haciendo el atol de elote, pero ahora vamos a hacer un juego muy divertido, se trata de los piropos salvadoreños Aquí están las chicas bien emocionadas también, la iris, a ver cuántos piropos le van a llevar, qué clase de piropos va, hasta suspir el mago también Tenemos a los caballeros aquí, que Brian va a ser el primero, el que va a romper el hielo entre los caballeros Él va a venir acá y le va a decir tres piropos a la Paty, que la tenemos por aquí a Paty Y si a la Paty le gustan los piropos, al final le voy a preguntar y usted va a decir quién de los tres caballeros le gustó los piropos que le dijeron Así que usted ya sabe perfectamente lo que va a hacer y entonces vamos a continuar, entonces Brian, usted va a ser el primero Acérquese y le va a decir los tres piropos a Paty, uno por uno, despacio, no se emocione, no se ponga nervioso también Uno por uno, hola, eso ahí está, vaya, pero primero entreguenle las flores Ahora sí, vamos a escucharlo ¿Cómo ves? Es que te hablo muy despacio va, otra vez Vaya, ustedes saben, otra vez vuelvo a repetir usted Que quiere ser borracho Uy Que quiere ser borracho No, bienaventurados los borrachos que te mirarán pasar Ah, pero póngale sabor ¿Usted no tiene cubito usted? En la cabeza que sea un poquito de cubito Es que póngale sabor Le voy a decir yo a la Paty, voy a decir, así, mire Un ejemplo, mire, es así, mire O el piropo se le dice a la mujer así, mire Ay, mamacita, yo quisiera ser borracho Ya me equivoqué, ya va Pero se le pone gracia, ustedes póngale gracia Así es, mire, le voy a decir a la Alba Ay, bienaventurados los borrachos Que te verán pasar dos veces A ver el ejemplo va Póngale un poquito de sabor Ay, es que póngale sabor usted ahí, póngale Vaya entonces, hola Como de la merguera que tienen, dos veces Dos veces la de pasar Vaya, el otro, Brian ¿Cuál es el otro, piropo? Vamos a olvidar Ah, usted inventese uno ahí Que los alboreños para inventar somos buenos Dígale pues Si no le cae parranda, vamos a contar Si no le va a caer parranda, no creo Dele, dele, dele Vaya No, usted está, le faltan dos Le faltan dos Vamos a ver Ya, dele Dele Lo pone nervioso la pati Diga, sin vergüenza Diga, sin vergüenza Dígale pues Vamos No me acuerdo No me acuerdo Dígale pues Quisiera ver visco para poderte pasar dos veces Lo mismo usted Lo mismo No, lo mismo casi es Fuera 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 Vaya, este, mago Es tu turno, mijo Si venga el mago todo renco porque Fue a ver fútbol y lo renquearon Silencio Chipilín Vaya, vamos a ver pues Vamos a ver el piropo del mago Chipilín, para que coma Me va a caer que de buenas a primeras Me está mandando de sope, Chipilín Ya, a ver, mago Ya, le fue la onda Este fue la onda Quiero ver No puedo dormir No me puedo Con sabor, mijo No le cae Póngale cubito No, pero le va a caer Ya va a ver Detrás de cámara Ya Va Ay mamacita, tanta carne Y yo comiendo frijoles Tanta carne Y yo comiendo frijoles Está buena Vaya Otra, entonces Ay Dios Este mago Usted le ganó los piropos Y no le da a usted Va mago No creo Va, va Mamacita, tantas curvas Y yo sin frenos Va, ahí está Uno te falta Por ahí va puede Por ahí va puede madrar No llevamos frenos Por ahí va se va a madrar Solo dos me puedo Ah, solo dos Entonces ¡Buuu! ¡Nabuya, muchachos! ¡Nabuya! ¡Buuu! ¡Fuera! ¿Qué pasa el desgraciado? No, pero no Así va Que pase, ¿verdad? Que pase, José Vamos a ver José Véngase Vamos a ver pues Pero De poeta ¿Cómo es un refrág? ¿Qué dice usted? De poetas y locos Todos tenemos un poco Así va Vaya, démosle pues Vamos a ver Los locos los puedo quitar ¿Qué pasa? Es así usted Los poetas no hay tales Dele pues Vamos a ver Del cielo cayó un enano Con una flor en la mano Y yo Me olvidó Pero mire No era aquel que había caído No Con buenos te vuelvo a decir Del cielo cayó un enano Con una roza en la mano Y he bajado hasta acá Para agarrarte la mano Agárrala pues Es que usted tiene que hacer el gesto Es que si hay aquí Pues no Es que en los piropos Tiene que enamorar a las mujeres Pues que es para eso Para enamorar el otro El otro no me lo puedo Lo traí en mente Pero se me olvidó ¿Alguno inventado? ¿Qué mojón piropos salvadoreños? Pues díganme 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 ¿Cuál es el otro? Ayúdame vos Ayúdame Usted lo va a enamorar Sáquelo de la mente No muchachos Invéntese uno ahí Usted mírela a ella Mírele su físico Su pelo Y de ahí Se puede inventar uno Sí hombre Puede inventarse uno Tantos piropos Pero puede inventarse uno Mire primero voltee A ver a ella De arriba para abajo Y luego invéntese uno Luego Sáquese uno Hay una conclusión De un piropo Que ella la haga sentir bien Que diga Ay este hombre Sí Me pongo un chingo Pero Ya lo pusieron nervioso Ya por eso No Ponerme nervioso No Entonces le damos Diez minutos Vamos a contarle Diez hasta diez No Diez minutos no Hasta diez Le vamos a contar No porque lo van a poner Más nervioso Le vamos a contar hasta diez Pero ya mucho Pero resérvelo Porque le falta Entonces ¿Cómo está la cosa? Pues En que se ha inventado Dijo usted Denle Denle Si esto así es Ah pues Esta es la última parte Me olvida Está un cabalito Que le pega Que está como aquí Está ella solita Pero no me recuerdo Cuál es la otra parte Me recuerdo Me recuerdo No No Eso Miren O lo así le decía O lo así le decía O lo así le decía No No pero ahí estaba Eso lo yo y ella No Miren pues Le puede Inventes uno De la almohada De su sueño Quisiera ser la almohada Para estar O quisiera ser el dueño De tus sueños Todos son piropos pues Ay hombres Nos van dejando abajo Ustedes Como hombres Nos van dejando abajo ¿Dónde está eso? Ah Díganle usted Ah Díganle usted Está ahorita Dele Mire pues Usted le puede decir Otro así mire Usted le puede decir Desde el día Que te vi pasar Mi corazón Se emocionó O sea Son piropos pues No hay necesidad De decir Julano de tal Le cayó de la maca O algo por el estilo Sí O otro mire Usted le puede decir Mire Usted le puede decir Mire Le puede decir Quiero hacer una pregunta Un ejemplo Quiero hacer una pregunta Sí le va a decir ella Cuando se cayó No le dolió Un ejemplo sí va Y ella va a decir ¿Por qué? Porque como Los ángeles Que caen del cielo O sea Métese uno ahí Pues puede sacar uno ahí Bonito Entonces no Sí me han interrogado Jajaja Vaya entonces Buuuu Vaya Alba Véngase Ahora sigue usted Soy yo Bueno pero mire Una pregunta pues De todos los hombres Que le dedicaron piropos ¿Cuál le gustó más? Usted me pusieron en el sol A usted Dos piropos me gustaron Ajá Que dijo el mago Y el que dijo usted No hombre El que dijo Este Brian Me dijo Qué bolo Yo no bolo Quisiera ser bolo Para darle a pasar dos besos Dijo Y quiere ser pico también Debería quiere ser pico Pérez Vaya Alba Pero mira aquí me pega el sol Ah pues aquí Aquí no más Vaya entonces Este Mágo Brian Véngase que seguimos acá Ahorita viene La albita a la que le van a dedicar Los piropos A ver cómo le va la albita A ver A ver quién de los tres caballeros Si mire si no le gusta un piropo Agarres el leño Que este Sánperle un leñazo Le va a caer para randa Le va a caer Vaya Brian Vaya mago Vos vas a comenzar ahorita Mira hasta el mago Hasta en internet Lo está buscando Escritos los tiene ya Escritos los tiene ya La niña Mari ¿Se los pasó a niña Mari? No Usted le pasó cuántos piropos No ahí le preguntó Le dijo Niña Mari Dígame uno de los que le dedicaron A usted Le dijo No voltees a ver para adentro No yo estoy viendo así ya Vaya entonces Mago Seguimos Brian va Bueno en el momento De que la albita Reciba los piropos De las chicas De los chicos De la raza Piedras Nada de eso Yo sigo usted Piropos así que enamoren Verdad